Hay más de 70 personas conectadas, entonces espero que no haya tanta distancia entre los que están de forma virtual y los que estamos aquí. Quiero presentarles hoy a César Mandajejo, fotógrafo del tiempo, y a Camila Díaz, fotógrafa de la prensa. César y Camila son ya fotorreporteros experimentados, fotógrafos documentales, que han tenido la oportunidad de hacer cubrimientos, de contar historias en muchas situaciones del acontecer diario. Han tenido la oportunidad de publicar sus trabajos en medios muy, muy grandes, medios masivos. Camila, como fotógrafa de prensa, puede publicar sus imágenes en Colombiano, en Caracol Radio, en la W, en fin. Y César, como fotógrafo del tiempo, claramente, tiene posibilidad de dar visibilidad a sus imágenes ahí. La idea de esta noche es que no sea una conferencia de nosotros solo aquí hablando y ustedes ahí escuchando, ¿no? La idea es que si ustedes en algún momento, durante la charla, tienen alguna duda, quieren hacer algún aporte, puedan dejar la mano y esa intervención. La idea es que nos podamos escuchar entre todos, que todos aprendamos y que sea un espacio en el que todos sintamos que tenemos algo para aportar. Antes de comenzar a escuchar a nuestros invitados, yo quisiera empezar preguntándoles a César y a Camila, para ustedes, ¿qué es la fotografía documental? Para ustedes, ¿de qué se trata eso de documentar con imágenes? Bueno, antes que todo, quiero agradecerles por la asistencia y por conectarse a la charla. Bueno, respondiendo a tu pregunta, para mí la fotografía documental es aquella que se encarga de contar historias de sucesos de nuestra sociedad, que se encarga de plasmar todas aquellas cosas que suceden en nuestro entorno y que por medio de esta, pues, la podemos dar a conocer a la opinión pública y, pues, a la sociedad. Bueno, gracias Juan por la invitación. Y la fotografía documental... Perdón, perdón, un segundito, si pudieran acercarse un poquito más al micrófono. No se escucha tan bien, ¿cierto?, cuando ellos hablan. Ahí. Ahí decía que la fotografía documental es un registro gráfico, histórico, de estos y acontecimientos que suceden en determinados lugares. Nuestro edad sobre todo es Colombia, como principal ciudad en este caso, Bogotá, en el cual nos permite precisamente realizar registros gráficos de esos acontecimientos que van sucediendo y que sirven también para tener un contexto histórico de aquellos sucesos. Estamos viendo ahí, en el fondo, unas imágenes del cubrimiento del paro y de toda esa movilización social que ha habido en el país desde hace casi tres años. ¿Cómo ha sido para ustedes ese cubrimiento? ¿Qué exigen dentro de un medio? ¿Hay alguna forma en que el medio les diga o les marque unas pautas sobre un cubrimiento? ¿Cómo es ese trabajo interno suyo en un medio de comunicación y en la cobertura de ese tipo de noticias? Bueno, pues para mí el cubrimiento del paro ha sido uno de los acontecimientos más importantes, digamos, como de los años de mi carrera y por lo menos de este momento, porque un paro nacional en medio de una pandemia es algo que nunca se había visto. También el paro ha sido una de las manifestaciones sociales más importantes después de muchísimos años, en donde muchos colectivos y movimientos sociales pues se volcaron a las calles a reclamar sus derechos. Digamos, en cuanto a la exigencia del medio de comunicación, pues bueno, a nosotros lo que nos piden es uno pues estar como en los lugares siempre registrando, entre comillas, desde el inicio hasta el final, cada uno de los pasos o de las movilizaciones a las que vamos a ir a registrar. Digamos que las imágenes tienen que ser muy claras, tienen que, digamos, como captar el suceso como tal de lo que está pasando. Por ejemplo, pues muchas veces nos piden unas 10 imágenes para enviar, que cuenten como toda la historia del suceso, 10 imágenes para enviar, digamos, como de forma, de manera rápida, entre comillas, y otras que no pueden ser mayor a 20, 25, 30, por mucho imágenes, pues del suceso que esté pasando. La idea es que siempre hayan planos generales en donde se vea la magnificencia o la magnifidad del suceso, planos detalles, carteles, como ese tipo de cosas, y si estamos hablando de la protesta social. ¿Qué es eso? Bueno, en caso de lo que yo siempre digo, hay dos mecánicas del trabajo. La primera consiste precisamente en el equipo, en el trabajo de los tipos, que es uno de los periodistas, de la necesidad, áreas de la relación, política, labor, estructura, en la que tratamos de equipapados y enterados de los acontecimientos que suceden, y desde estas secciones, iniciamos lo que llamamos órdenes de fotografía, donde ellos nos avisan a nosotros sobre eventos, sobre sucede, para que nosotros, los reporteros gráficos, podamos hacer nuestros desplazamientos y llegar a través de estos lugares a cubrir. Y la segunda forma en la que trabaja un fotógrafo, en el tiempo, es proponer, yo también soy un periodista, estudio de comunicación social, y en mi caso, la idea marca ser como un mandadero de fotos, de ver y tomar esto, de ir a hacer este otro evento. Es que uno como fotógrafo también tiene la posibilidad de proponer temas, de saber qué está pasando también en la ciudad. Efectivamente, desde después, que le avisan y le confirman a uno sobre sus eventos, y uno, corre a la vez en la tarde, y uno corre a la vez en la tarde, y uno corre a la vez en la tarde. Y corre a la vez en la tarde, precisamente para llegar a lo más oportuno y poder realizar esos requisitos gráficos. Como fotógrafo diría que a uno, como fotógrafo de frente, fotógrafo de frente, lo obligamos a uno siempre a estar liderado de las noticias, a escuchar radio, a leer noticias, a ver noticias, a ver programas de análisis, también que hay otros tipos que le dan a uno el entendimiento y los conceptos en la que estudiarán frente a los sucesos. Y bueno, es como la forma en que trabajo para la experiencia. Las fotos que estamos viendo en el fondo son fotos de Camila, del cubrimiento del paro. Y yo quisiera escuchar, Camila, no es muy usual, no es muy común la presencia de la mujer en la reportería, en la fotografía documental, y menos en este tipo de cubrimientos. ¿Tú qué crees que haya diferente o que puede haber como un plus o un contra en el momento en que una mujer va a hacer este tipo de imágenes? Bueno, pues digamos que ahorita, en este momento, ya se están viendo más mujeres que se atreven a salir a la calle, y que se atreven a coger una cámara y se atreven a ejercer esta profesión. Antes éramos muy pocas, ahora pues ya se ven muchísimo más. Y pues bueno, de diferente creo que el ojo femenino es de pronto un poco más, como que va hacia el detalle, un poco más perspicaz. No sé, pues digamos que a veces de pronto no hallo como una diferencia a uno de la otra, ¿sí? De un hombre a una mujer, pero pues digamos hablo pues en mi parte. Por ejemplo, pues no sé, las mujeres somos como más detallistas, captamos, estamos ahí como pendientes todo el tiempo al suceso, hay que ser muy arriesgado en esta profesión. Cuando se sale a la calle, pues siempre se tiene que tener todas las medidas de seguridad y al mismo tiempo también estar uno muy atento a todo lo que pasa alrededor, porque pues pueden haber situaciones de riesgo, todo ese tipo de cosas. La verdad no sé, digamos, la diferencia como tal entre el hombre y la mujer, no lo pondría de esa forma, pero pues digamos que de cierta manera pues lo único que sé es que ya hay más mujeres que se atreven a salir a las calles, que se han visto muy buenos trabajos de más chicas haciendo fotografía documental y periodística. Digamos que bueno, pues durante el paro, por ejemplo, a mí me pasó que no pude cubrirlo casi todo porque tuve una lesión en mi tobillo el primero de mayo porque un ESMAD me lanzó una roca. Entonces duré 22 días incapacitada y pues la mayoría del paro no lo pude cubrir. Sí, pero pues digamos que en los días que estuve pues traté siempre de ir a todas las convocatorias, de estar ahí súper presente. Eran unas caminadas súper larguísimas, digamos que en esto también de la reportería gráfica y de la fotografía documental. Uno tiene que ser muy paciente, muy persistente, caminar mucho, indagar muchísimo, observar demasiado. A veces de pronto no es como documentar si vas a caminar una hora, dos horas, tres horas. No es documentar de pronto todo el tiempo y obturar y obturar la cámara, sino mirar muy bien lo que está pasando a tu alrededor. César, ¿para qué se cubre un paro? O sea, o no un paro, ¿para qué se cubre una movilización social? ¿Para qué se cubre un estallido social? O sea, desde tu punto de vista como fotógrafo, como periodista y tal vez tratando de ver un poco hacia el futuro, ¿por qué pararse todos los días y decir, hombre, voy a ir a meterme a este tropel, voy a ir a meterme a esta manifestación, voy a salir a las 10 de la noche a hacer unas fotos en X parte? ¿Para qué? Bueno, yo creo que por propósito de cubrir los de nosotros los fotógrafos... ¿Tapo? César, un momento. ¿Qué pasó? ¿Tenemos fallas técnicas? César, ¿no se escucha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. ¿Veis? No, 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 no. No, no, no. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ola 1, 2, 1. Ahora sí, ola 1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Listo? Bueno, ya que quizás el interés de nosotros los fotógrafos y documentales al registrar estos acontecimientos precisamente es lograr un registro histórico. Es decir, que nuestras fotografías en un año, cinco años, diez años, sirvan para evidenciar cómo sucedieron. Pero hay un montón de gente encima de un Transmilenio. Bueno, empecemos con esta. Bueno, esta fue el primero de mayo. Ese día fue que me pegaron el rocazo en el tobillo. Eso ocurrió el día en que iban los manifestantes a la casa de Duque. La manifestación se puso muy pesada, como hacia las, no sé, tres, cuatro de la tarde más o menos. A mí prácticamente me pegaron el rocazo, bueno, pues hay que bajarse y hay que registrar esto, pues porque llegamos ahí, estaban ya pagando el Transmilenio. Entonces nos bajamos, estaba pues la gente protestando, echaban piedras, estaba el ESMAD, todo eso. Y pues bueno, yo ahí con mi pie vuelto nada y de todo, pues me bajé a las diez de la noche. Y me bajé, hice el registro y ya después de eso, bueno, nunca pude llegar a mi casa. Me tocó quedarme en otra parte porque llegar al sur era imposible. Chévere. Y voy a buscar por aquí rápido. ¿Tú me avisas cuándo paro? La foto del Transmilenio, no sé si la llamo. ¿Está atrás? No recuerdo haberla visto. No. ¿Esta? Esa. Esta fue después de la incapacidad de 22 días. Eso fue el mes del paro nacional. Sí, porque yo diría como 28 días incapacitada, 27 días incapacitada. Entonces, bueno, pues estaba, ya había un mes de paro, todo el cuento. Yo esa, las manifestaciones empezaron muy temprano, pero yo no pude salir por la mañana hasta que finalmente, pues bueno, logré salir. Y ya estaba todo el mundo, pues en el portal, en el portal de la resistencia. Y cuando llegué casualmente, yo pues ya había pasado como la protesta dura en la mañana y yo dije como, bueno, pues al portal de pronto pues ya no encuentro nada y pues voy a mirar a ver qué, ¿sí? Llegué allá al portal y cuando me bajó de ley, o sorpresa, lo primero que veo es que venía el Transmilenio que habían tomado desde el portal Banderas, venía con ese montón de gente colgada. Y entonces, pues claro, yo lo que hago es bajarme del taxi, de una empezar a obturar, obturar pues eso que estaba sucediendo. Se había vuelto pues viral noticia en Twitter y en todo lado, pues empezaron a pedirme las imágenes, que sí tenía imágenes de eso. Y pues digamos como que yo pisé un pie ahí en el portal de la resistencia y llegó el Transmilenio con este montón de gente. La siguiente, creo que la siguiente es la que se vandaliza, ¿no? ¿Está? Ahí. ¿Está? Ajá, ahí es cuando llega, lo entran al portal de la resistencia y empiezan a vandalizar el bus. Digamos que ahí llegué como en el instante preciso. Muy bien. Hay una pregunta acá. Yo siento una responsabilidad con los estudiantes, con la gente joven, pero también siento que no soy nadie para prohibirles nada ni para decirles que no deben hacer nada. Y alguien pregunta que si es conveniente tomar fotos en disturbios. Bueno, yo diría que desde el interés periodístico, que es el que en mi caso respecta, sí. Al igual que muchos más acontecimientos sin un interés de morbo, ¿no? No es fácil, ¿sí? Y de pronto a mucha gente joven en la fotografía es un tema que la motiva y que la anima a salir a la calle a registrar los acontecimientos. En donde uno en su cabeza quizás considera que es plausible lograr registros de un poco de violencia, de disturbio, de confuso, ¿sí? Y que gráficamente son llamativos, pero sí, uno siempre corre un riesgo, ¿no? Y uno como periodista es consciente de esto, de a los lugares que entra, de las formas que entra. Pero creía que uno siempre, como fotógrafo, debe pensar en el interés del por qué cubro estos temas, de por qué hago esto, ¿sí? Y con qué interés también tengo de divulgar estas imágenes hacia una audiencia, ¿sí? Ganar likes, ¿sí? Informar periodísticamente. Bueno, cada quien tiene un interés, ¿no? Como periodista siempre consideraré que el mío es informar a la audiencia, al país y, bueno, al mundo sobre lo que sucede. Pero uno debe pensar y minimizar días bien, ¿no? No debería ser eso porque la adrenalina en ese momento sí es muy alta. Yo a veces creo que para nosotros este tipo de cosas se les convierten casi como en una droga, ¿sí? Como que ya uno después de mucho tiempo sin que nada pase dice, bueno, ¿cuándo va a haber un tropeo? ¿Qué es porque estoy en el tropeleo? Pero siempre le digo a los estudiantes que, si bien nada se puede prohibir, ¿sí? Si bien uno no tiene esa autoridad, sí creo que hay un tema de responsabilidad. Y creo que sobre todo es un tema de responsabilidad con uno mismo. Yo la posición que tengo es que nosotros tenemos detrás un respaldo, bueno, malo, regular o como sea. Si a nosotros nos casca la policía, bien o mal, medio aunque sea, puede mandar una carta, quejarse a si no suceda nada. O pueden ir a nuestro rescate, o tenemos una ARL o algo así. Usualmente las personas que están empezando, la gente del común, el fotógrafo que todavía no es un profesional, sino que está en ese paso de ser un aficionado a ser un profesional, no tiene ese respaldo. O sea, si se dañan la cámara, ¿qué pasa? O sea, a mí el día que mataron a Dylan, a mí me dañaron una cámara. A mí me le pegaron un ladrillazo a una cámara. Y conforme me le pegaron el ladrillazo, a mí Publimetro me dijo, tenga su cámara otra vez. Y la cámara era mía. Entonces nosotros tenemos ese respaldo. La gente usualmente no lo tiene. Así siempre le dejo el mensaje o le dejo la reflexión a los estudiantes de, ok, y cubrir los estudios tiene su parte agradable, es decir, que se siente chévere. Se siente chévere hasta que o no le pegan la primera vez. A partir de ahí ya deja de ser chévere. Tiene su parte emocionante, es verdad. Pero, 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 ¿por qué me pondría en riesgo? ¿Por qué pondría en riesgo mi integridad física por una imagen? ¿Cuál es el beneficio para una persona que aún de pronto no vive de la fotografía, o que quizás no tiene la posibilidad de publicarla en un medio, o que quizás sale realmente usando adrenalina que no ha de meterse en una cosa tan seria? Uno siempre, o desde mi punto de vista, uno siempre ve esto muy jocoso, hasta que por primera vez ve algo serio que sucede. O sea, nosotros hemos visto, alguna vez vimos a un chico que le rompieron todo el cachete con un disparo del ESMAD. El día que mataron a Adil. Como les digo, el día que a uno mismo, a mí la primera vez que me asustaron en esto, me arrinconaron ahí en la séptima, cerca de la Torre Colpatrio, me arrinconaron cinco policías a tomarle fotos a mi carnet, a reseñarme, y en ese momento uno dice, pues, pucha, esto es en serio. O en el momento en que uno publica una imagen y empieza a recibir comentarios, correos, amenazas, y empiezan a decirle a uno, no, ah, pues sí, le gusta mucho, entonces hacer fotos de guerrilleros, siga tomando fotos de guerrilleros y lo vamos a dejarnos en común. En ese momento ya uno dice, ok, esto es en serio. Entonces, mi reflexión siempre a las personas que tienen interés en cubrir estas cosas es, ¿vale la pena de verdad arriesgarse tanto por una fotografía? Cuando seguramente hasta una fotografía de un pajarito puede llegar a ser más interesante o más vendedora o pegar más dinero, no sé. Entonces, esa es mi reflexión. Y yo quiero agregar otra cosa y es que, bueno, pues, como tú dices, pues, uno no puede obligar a nadie a decirle no vaya o sí vaya, pero pues en dado caso de que, bueno, si evalúan todas estas cosas y deciden salir, pues háganlo con toda la responsabilidad del caso. Y es que tengan responsabilidad hacia los cuerpos de ustedes y su integridad. Entonces, salgan con equipos de seguridad. Eso también tiene un costo adicional, pues, que cuando uno es freelance debe asumirlo. Entonces, salgan con todas las medidas de seguridad, salgan en parche, salgan con amigos, o sea, no salgan solos. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en el 2019 en Ciudad Bolívar, que fue el 21 de noviembre empezó el paro en el 2019. El 22 fue la noche del terror y ese día yo me fui para el portal El Tunal, me robaron, eso fue una cosa loquísima, no me robaron el equipo. Ese día yo estuve, pues, en el momento en que secuestraron un SITP, que se lo llevaron por allá a una ara y no sé qué, bueno, eso fue un caos tenaz. Yo estaba sola, cometí el error de irme sola al Tunal y echaron bala, mejor dicho, eso fue una cosa re loca, me robaron el celular. Terminé en un barrio en Melucero Alto y César Melgarejo tuvo que ir a rescatarme porque no podía salir de allá. Terminé, o sea, duré desaparecida desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Eso fue una cosa terrible, aunque yo estaba bien, no me pasó absolutamente nada y, pues, digamos, las decisiones que tomé en ese momento para salvaguardar mi vida, pienso que fueron las acertadas, pues, porque no me pasó nada, porque la situación de orden público allá estaba súper caótica y me hubiera podido pasar algo peor, pero, pues, por eso les digo, o sea, si le pasa a uno que, pues, ya tiene un poco más de experiencia, pues, a alguien que no tiene experiencia, pues, podría ser más tenaz. Entonces, tengan todas las medidas de seguridad de absolutamente todo. ¿Alguien? ¿Luisa? Pásale el micrófono a Cami, por favor. Ah, perdón, creo que Luisa no se está escuchando en... Ah, ok, listo. Listo, ya les repito a los que están en línea la pregunta de Luisa. Luisa pregunta, ¿qué opinamos nosotros de la prensa independiente que tal vez hace un poco más de activismo y no tiene el respaldo del que yo hablaba hace un momento de parte del medio hacia uno? Sí, yo creo que el año pasado, entre varios colegas, hemos empezado a utilizar esta palabra del fotoactivismo, ¿no? Y sí quisiera de pronto separar lo que es el fotoactivismo al fotoperiodismo, ¿sí? Evidentemente el periodismo tiene unos objetivos y una narrativa clara del cómo contar sucesos, ¿sí? Y quizás eso es lo que hacemos todos los reporteros gráficos. Evidentemente ejercer el derecho periodístico en Colombia es algo que está en nuestra Constitución y que cualquier colombiano lo puede hacer, lo puede lograr. Cualquiera de nosotros puede coger una cámara y salir a hacer un registro. Eso es válido, ¿sí? Es un derecho básico, ¿sí? Pero al iniciar estos medios independientes uno también debe entender que uno siempre va a tener un interés al comunicar. Y esa es la pregunta y la duda que de pronto quisiera dejar en cada quien. Cuando yo hago mis fotografías, ¿sí? Tengo un interés. ¿Cuál es el de ustedes, sí? ¿Cuál es su interés al salir a la calle a registrar lo que ustedes registren, ¿sí? Hacer las fotos que ustedes quieran. Bueno, como digo, no somos nadie para prohibir. Pero sí diría que uno debería empezar a diferenciar los intereses, ¿sí? Los medios de comunicación siempre tenemos algo que se llama una línea editorial. Y precisamente es eso, ¿no? El interés de cómo comunicar las cosas frente a la sociedad, ¿sí? Bueno, diría que eso es lo que uno debe pensar. ¿Cuál es el interés de cada quien al comunicar, al mostrar? Es plausible que las personas salgan y es necesario que existan también los medios independientes, ¿sí? Pero la cuestión es esa. ¿Con qué interés yo muestro una fotografía y aún más escribo un texto, un caption, una información, ¿sí? Esa información, ¿qué interés tiene mío? Poner en juicio una situación, ensalzar a alguien, denunciar algo, ¿sí? Es algo que como periodista en este año pasado del paro ha generado la duda. Y sí, encontramos muchos fotógrafos que quizás hacen más fotoactivismo que fotoperiodismo. Y bueno, también es válido, ¿no? O sea, todos somos libres de contar las cosas de nuestra forma. Yo concuerdo con César en eso. Digamos que, bueno, cada persona es libre de hacer el registro que se quiera, pero digamos que sí hay que diferenciar en el fotorreportero y la persona que va a la protesta social, solamente a hacer imágenes el fotoactivismo, ¿no? Digamos, a veces estas personas fotoactivistas o los medios que hacen activismo, a veces se escudan en que son medios, digamos, como... Alternativos. Y se escudan en que son medios independientes para hacer eso, sí. Para hacer eso, sí, pues creo que no, porque un medio de comunicación es aquel que es objetivo. Digamos que no toma partido de un lado y del otro. Y que cuando hay que denunciar, pues se denuncia tanto de un lado como del otro. Y eso lo hace un medio independiente. Ya digamos, por ejemplo, los que se van por una rama como tal específica, pues, bueno, pues, digamos, cada quien es libre de hacerlo, pero pues no se escuden en que son de pronto medios o prensa o ese tipo de cosas, pues porque de pronto no lo es, ¿sí? También creo que los medios alternativos como tal que ejercen el periodismo alternativo durante el pareo nacional fueron muy importantes. Los que hicieron una tarea juiciosa, los que de verdad sacaron a la luz un montón de cosas que de pronto los medios tradicionales no alcanzábamos a llegar durante el paro, pues, digamos, casi todo era virtual, pues por el tema de la pandemia y todo esto, la virtualidad, pues, o sea, fue impresionante todo lo que se reveló y eso y los medios alternativos que realmente hicieron una tarea muy buena, hicieron una tarea juiciosa, pues como cumpliendo con todo lo que es un medio alternativo, ejerciendo el periodismo como tal, pues fueron muy importantes también para revelar las cosas a la sociedad, inclusive también a nosotros, no es como la prensa, como nos llaman la prensa tradicional. Yo creo que ahí hay una respuesta que resolver y es independientes de qué. De una línea. ¿De qué son independientes? O sea, es como el tema de usted es empleado o independiente. Independiente de qué. Si al final, si uno es una persona que tiene una empresa de manera independiente, termina siendo un empleador. ¿Sí? Ustedes terminan lo mismo. Y creo que eso pasa con los medios también. ¿Son independientes de qué? ¿Alguna vez, ustedes saben quién es el dueño del espectador? El dueño del espectador es el Grupo Santo Domingo. Y Julio Mario Santo Domingo dijo que tener un medio de comunicación era como tener un dedo en un gatillo. Y que eso servía para el momento en el que uno quisiera disparar. Y yo creo que los medios son para eso. ¿Sí? Lo que decía César. Por independiente, alternativo, diferente, novedoso, que sea, siempre tiene un interés detrás. Y no siempre los intereses son macabros y tenebrosos y no siempre son bondadosos y democráticos. Entonces, creo que ahí hay un tema que resolver. Alguien por acá decía, decía Juan Manglar, Juan Málvarez, aquí en el chat, dice, si medios independientes no hubiéramos tenido ni la mitad de información. Justamente, ¿qué error sería caer solo en la producción de los medios tradicionales con líneas editoriales bastante cuestionables? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que sí está muy bien la existencia de medios independientes. Yo tal vez me iría más por el tema de medios alternativos que independientes. Sí creo que son medios alternativos porque sí creo que hay mucha gente que tiene nuevas formas de narrar, nuevas formas de hacer fotografía, nuevas formas de contar historias y eso es muy interesante. Pero, yo por el contrario creo que además de esos medios alternativos todo el mundo detesta RCN. Yo creo que tiene que existir RCN porque si no existiera RCN ¿con qué nos comparamos? Yo creo que tienen que existir medios uribistas por ejemplo. Semana. Todo el mundo, yo ya no veo Semana pero yo sí creo que tiene que existir la revista Semana porque si no existiera la revista Semana entonces ¿cómo sabemos que los medios alternativos sí están haciendo buen periodismo? Y creo que hay una cosa que como audiencia no hemos entendido y es que a final de cuentas tenemos que consumir de todo. porque solo si consumimos varias voces vamos a tener realmente un criterio que nos permita definir si lo que estamos consumiendo nos gusta o no, si lo que estamos viendo es verdad o no y solo así vamos a podernos definir nosotros nuestra opinión. Y solo la y perdón te interrumpo y solo la audiencia es la que es capaz de tomar esa decisión. Exacto. Los medios ponen la información ¿sí? Y la audiencia es la que debe ser crítica en decidir esto sí, esto no o miren como nos están contando las diferentes partes la misma historia. Exacto. Creo que es un error consumir solo lo que nos gusta consumir. No, es que yo solo leo tal por tal porque ese sí cuenta las cosas de verdad. ¿Cómo sabes que te están contando las cosas de verdad? ¿Por qué sí creerle a ese y al otro no? Entonces creo que ahí es donde nosotros como audiencia estamos cayendo en un error. Y hay otro error creo yo es que por ejemplo nos hablan de semana y asumimos que todas las personas que están dentro de semana que son cientos son del mismo modo que de semana y se los digo porque todos aquí tenemos amigos conocidos colegas que trabajan dentro de la revista semana por ejemplo y sabemos que hay muy buena calidad periodística sabemos que hay gente muy ética y que sencillamente los medios de comunicación también van asumiendo una personalidad y que muchas veces por cuestiones laborales porque hay que comer por un crecimiento profesional pues también hay que someterse un poco a esas decisiones editoriales y que en gran medida uno como reportero como periodista como documentalista tiene la opción de decir me acojo o no me acojo pero no necesariamente todo lo que sucede es macabro todo lo que sucede es planeado no necesariamente es el cien por ciento alguien por aquí tenía una pregunta si si soy 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 directora ese que quiere saber Bueno, ¿cómo es tu nombre? Andrey. Andrey pregunta que si nosotros como fotógrafos en los medios que hemos trabajado ¿hemos sentido algún tipo de sesgo o de veto al momento de hacer imágenes o de publicarlas? Cami, ¿cómo responde? Sí, ah, bueno. Pues, digamos, en Colprensa no para nada, en absoluto. En Colprensa nosotros, pues, al ser una agencia de noticias, digamos que hablo de la parte, en la parte fotográfica, pues nosotros tenemos la total libertad de proponer lo que nosotros queramos, cubrir lo que a nosotros nos parezca pertinente, obviamente, pues, primero justificando el por qué hacemos esa propuesta periodística para salir a cubrirla, pero digamos que no tenemos como una restricción como tal que nos hayan dicho no, es que eso no, porque tal cosa no, la verdad, tenemos como toda la libertad de ir a los cubrimientos y de publicar las fotos que nosotros queramos, o sea, digamos, de pronto a veces hay un poco de censura en la parte cuando se trata de niños, ¿sí? Por ejemplo, porque, pues, el tema con los niños es bastante complejo, por ejemplo, con los indígenas en vera, toda la situación que ellos están... en el campamento que están en el Parque Nacional, yo fui a tomar unas imágenes allá, la situación estaba muy complicada, y pues, digamos, la población de los en vera, más del 80% son niños. Entonces, lo que uno encuentra en el campamento son niños, entonces, digamos que el ir allá es como mirar, tratar de, como de, de, de encontrar los niños, pero pues que no se vean, como, si me entiendes, como tratar de mirar cómo no hacerlo tan explícito, porque en ese, en esa parte sí es como compleja la situación con los niños, ¿sí? Entonces, digamos, eso ha sido como en lo único que yo no lo llamaría censura, sino más bien respeto hacia, hacia unas personas, hacia unos niños, ¿sí? Que, pues, digamos que no se puede andar como publicando fotos, gore o ese tipo de cosas. De resto, no, la verdad, tenemos como la total libertad. Bueno, en mi caso personal, yo este año ya completó 10 años con el periódico y te diría que no, no he sufrido nunca de una censura y, y también de algo que existe que es la autocensura, ¿no? Que hasta uno mismo puede, puede hacerlo. Te diría que al contrario, sí, evidentemente, el periódico para el que trabajo tiene una línea editorial, ¿sí? Sé que es un medio oficialista, ¿sí? Que sé que tiene una narrativa frente a lo político, a lo gubernamental, pero algo que me deja de moraleja, por ejemplo, el año pasado del paro, es que en redes sociales no sufrimos nosotros de lo que llamaría como el bullying mediático al tener de pronto un error en titulación, ¿sí? En un lead, en una nota, hacia una línea que de pronto moleste a la sociedad, como quizás de pronto sí lo tuvieron medios televisivos y al contrario, te diría que es un medio que hoy en día se preocupa mucho por corroborar la información, que también es algo que los medios debemos hacer, ¿sí? Ah, pero ¿por qué no sacan esta noticia rápido? Digo, mire, ya está aquí en Twitter. Ya está aquí en Twitter. Confírmelo. Eso sí pasó así. Si es como me lo dice Twitter, si es como me lo dice la persona que está escribiéndolo en Facebook, pero mire el video, confírmelo. Y nosotros como periodistas también debemos tener esa capacidad de decirle a la sociedad, espere. Las cosas de pronto no son así como las vemos en redes sociales. Y en redes sociales todos podemos comentar, todos podemos generar nuestra opinión, ¿sí? Pero ese es el papel de los medios y a eso voy. El periódico, digámoslo, en estas fechas siempre tiene esos retos, ¿sí? De saber mediáticamente la gente cómo lo lee, cómo lo mide y de también nuestra visualización en redes, cómo se mueve. Y precisamente te diría, no tuvimos como ese percance por esa capacidad periodística de confirmar y corroborar datos por más de que la sociedad pueda publicar lo que quiera en las redes sociales. Y esa es también una responsabilidad de nosotros los medios. En el caso personal, en mi forma de trabajo, como te decía, no he tenido censura. Yo soy la persona que selecciono mis propias fotografías, ¿sí? Sé lo que envío al medio, entrego un cápsule de información, un texto en el que yo mismo soy el que explica cómo están comportándose las situaciones, ¿sí? En qué lugar son, qué es lo que está pasando, qué fecha, cuál es el tema, ¿sí? Y en el medio se publican, se divulgan, ¿sí? Se muestran de la forma en que yo como periodista en terreno está registrando los hechos. Entonces, por mi parte, no ha sucedido. Yo también, nunca, no solo en Publimetro donde trabajo ahora, sino donde siempre he tenido la oportunidad de publicar, nunca. Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo en algo que dice César y es que la gente confunde el veto con tal vez serenar la cabeza. ¿Sí? A mí todo el tiempo me llegan correos de personas que quieren publicar fotos en Publimetro. Ah, mire, es que yo hice tal cubrimiento y quiero saber si ustedes me publican las fotos, papá, Y si yo le respondo a una persona, no, mira, no nos interesan las fotos, la historia no está chévere o las fotos no están buenas, la persona no va a decir, ah, ok, no me publicaron en Publimetro, hay algo por mejorar. No, va a decir, Publimetro me está vetando. Es que Publimetro no quiere contar lo que yo tengo para decir. Y eso es una forma en la que la gente confunde el tema del veto. las redes sociales todo el tiempo piensan en caliente. Todo el tiempo piensan en caliente. Yo creo que el trabajo de los medios de comunicación es pensar en frío. El trabajo de nosotros es que por más que tengamos la cabeza caliente en una situación de estas, tenemos que serenarnos y decir, vale la pena fotografiar eso y si lo fotografiamos vale la pena publicarlo. Estamos faltando a la verdad si publicamos eso o estamos faltando a la verdad si publicamos eso de esa manera y como las redes sociales son tan calientes, si uno se detiene a pensar de esa forma, el usuario digital usualmente dice, ah es que si ve no quieren contar. Muchas veces nosotros hemos visto en redes en Twitter, no, se prendió en la nacional y entonces uno ve las fotos y ve los videos y dice, pues pucha, se prendió en la nacional y llega uno al sitio y realmente o hay muy poco o no. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces la gente empieza por redes, si ve, los medios no publican nada, es que no quieren contar pero vea, en la Universidad Nacional el ESMAD está matando estudiantes y cuando nosotros llegamos es, no es así, o sea, no es así y no es que a mí el editor me haya llamado y me haya dicho, usted está en la Universidad Nacional, yo no le voy a publicar fotos porque eso no se cuenta, porque no, es porque de verdad no es así. Entonces, creo que hay un tema y es algo que me pasa a mí con los fotógrafos que ahora hay emergentes, ayer no más, estuve en un cubrimiento en el Parque de la Independencia, era el lanzamiento de la lista del Senado del Centro de la Coalición de la Esperanza y eran 20 candidatos y 120 fotógrafos. Una cosa de verdad absurda, o sea, era una cosa exagerada y lo mismo está pasando en las manifestaciones, o sea, pululan los fotógrafos. Y para mí el grave problema de eso es que hay una diferencia entre tomar fotos y hacer fotografía desde mi punto de vista y hacer fotos documentales, hacer fotoperiodismo. Y es que nosotros también tenemos un filtro, nosotros tenemos un editor, tenemos alguien que nos dice, hey, ¿qué fue lo que pasó en esa foto? ¿Esto por qué está tan raro? Mira, esa foto no debe publicarse así por tal y tal razón, lo que decía Camila, mira, aquí hay un niño y tal vez tú no te diste cuenta. Esa foto nos puede traer problemas. A eso nos sometemos nosotros. Pero el fotógrafo aficionado, el fotógrafo que no tiene ese filtro es el fotógrafo que tal vez puede estar llenando las redes sociales de un montón de información que no está siendo analizada, que no está siendo pensada y que muchas veces termina no siendo cierta. Y que si uno invita a esas personas a, hey, cálmate, piensa que estás publicando esa foto y esa información está errada y estás haciéndole entender a la gente algo que no es verdad, ahí no dicen, tienes razón, Juan Pablo, yo debería repensarme como fotógrafo y hacer un mejor fotografía documental. No. Lo primero que van a decir es, si ve, usted me quiere vetar, usted no quiere que yo cuente. Y no es así. Entonces, mi recomendación también, así como ha sido una recomendación hace un rato sobre si cubrir o no manifestaciones o disturbios, también es, si ustedes quieren salir a hacer ese tipo de cubrimientos, lleguen a su casa, calmen la cabeza, revisen las fotos, háganlas ver por alguien más y no se dejen llevar por el apasionamiento de publicar una imagen. Hace poco hubo el caso de un fotógrafo que se llenó de apasionamiento por publicar una imagen y resultó publicando la foto de un encapuchado que tenía un casco que decía prensa. Y era una persona que realmente estaba enfrentándose al ESMAD. Y todos los fotoperiodistas de Bogotá le caímos encima porque dijimos que usted sabe el riesgo en que nos pone a nosotros si usted publica a una persona identificada como prensa que le está lanzando piedras a la policía. La policía no se pone en un disturbio a decir bueno por favor préstenme sus carnés vamos a hacer de este lado por acá los fotógrafos de prensa de este lado por acá los encapuchados. No. La policía va a decir no, es que hay unos encapuchados que se están poniendo trajes de prensa y entonces la prensa nos está también disparando a nosotros. Eso nos pone en riesgo. ¿Qué pasó con qué? Con Herbin Hoyos. Con Herbin Hoyos por ejemplo. Herbin Hoyos publicó un video de un fotógrafo de colprensa y en el video decía que los fotógrafos estábamos atacando a la policía y resultó que era una persona que tenía un chaleco. ¿Cómo fue? Un chaleco. No, él estaba haciendo muy cerca a las personas que estaban vandalizando una patrulla de policía. ¿Sí? Y aparecía en el video pero pues él estaba tomando fotos. No, no, él no estaba haciendo nada más. Y entonces este señor Herbin Hoyos dijo que la, que los los fotógrafos estaban atacando la patrulla de policía. Realmente cuando las personas se ha cambiado en redes sociales cosas muy en caliente usualmente a las pocas horas o lo borran o terminan pidiendo disculpas. Y si ustedes se fijan muy poco sucede eso con los medios. Porque nosotros tenemos detrás unas personas que cuando nosotros enviamos el material dicen oye eso que publicaste es de verdad en esa foto está como rara en esa foto está muy fuerte vamos a publicar eso así que fue lo que realmente pasó y cuando uno les entrega la información adicional dicen ok si vale la pena publicarla o esto va a importar o no definitivamente no vamos a publicar eso porque eso puede llevar a X cosas. Muchas veces hasta por miedos legales no publicamos cosas porque alguien puede demandar porque nos podemos meter en un problema con el ICB no sé y eso es lo que la gente a veces confunde como veto. Sí, por ejemplo también quiero agregar algo que es la parte ética de el medio de comunicación por ejemplo voy a hablar de un caso específico de la audiencia de ayer de Johnny Erleal en cuanto al asesinato el doble asesinato de su mamá y el hermano resulta que en la audiencia pues la audiencia era pública había más de 7000 personas mirando esa audiencia y durante la audiencia revelaron las imágenes de la escena del crimen que son fotografías que obviamente se tienen que tomar así porque la toman los peristos forenses de la fiscalía ellos tienen que tomar esas fotos así gordes de esa forma pues porque eso les sirve como documento para analizar un caso judicial en específico entonces obviamente había unas imágenes de de los cuerpos en en las bandejas de de medicina legal con todas las heridas el cuerpo estaba completamente desnudo ya fallecido todo eso y revista semana publicó esas imágenes en el artículo que realizó entonces ahí es donde uno dice ahí es donde va la ética periodística o sea digamos sí obviamente se publicó en la audiencia la audiencia fue pública había más de 7000 personas mirándolas pero pues ¿por qué debemos re victimizar a estas personas que fueron asesinadas vilmente por su hermano y no sé qué o sea sí sabemos que están muertos pero ¿por qué tenemos que volverlo a colocar en primera página en el artículo? o sea a mí me parece ¿qué le aporta? ¿qué le aporta a la historia? ¿qué necesidad? exactamente ¿qué necesidad hay de poner la foto de primera plana de ellos completamente ensangrentados el uno al otro? o sea es una cosa grotesca que realmente no cabe al lugar ¿sí? eso se puede decir de otra forma se puede decir con palabras se puede colocar el audio del fiscal pero ¿por qué volver a replicar esas imágenes? o sea no solamente le hacen daño como tal a las personas sí claro están fallecidas ya no pueden pelear por ellos mismos pero eso le hace daño también a las personas que son sus familiares a los familiares a sus amigos a sus allegados o sea ¿qué necesidad hay de re-victimizar a esas personas? o sea eso es absurdo y ahí es donde va la ética periodística claro las imágenes se podían compartir y eran públicas ya 7000 personas la habían visto en la audiencia pero ¿por qué dejarlas ahí para que perduren en el tiempo y puedan ser visualizadas por más y más personas y que cada vez que uno ponga Johnny Erleal Mauricio Leal aparezcan esas imágenes en la revista? ahorita estamos viendo fotos de César fotos de su cubrimiento del paro y quisiera saber César si hay alguna foto en específico de la que quisieras hablar o alguna situación la tanqueta estaba por aquí atrás la vi por aquí por aquí esta ¿sí? sí es esta imagen yo la veo y todavía hay algo que me sucede en la cabeza y es que pues todos los días hago fotografías de muchos temas no solo de disturbios ¿sí? hay muchos temas que como reportero gráfico cubre y por tanto uno como fotógrafo siempre espera que la sociedad recuerde una imagen ¿sí? pero uno como fotógrafo pues se encarga día a día es de fabricar imágenes y uno no sabe cuándo llega el momento en que una imagen le gusta a la sociedad y empieza a ser viral y se empieza a divulgar en redes sociales y se mueve de una manera mediática pues interesante para mí ¿no? bueno explico un poco el contexto de la imagen esto fue más o menos hacia las doce y media de la noche en mediaciones del portal Américas en Bogotá unos disturbios que inician aproximadamente hacia las diez de la noche algo que en cuanto a los años que llevo cubriendo disturbios en Bogotá me parece distinto raro ver unos enfrentamientos de noche que evidentemente en temas de luz son bastante complicados también por seguridad es difícil moverse a estas horas al lugar pues obviamente yo con más colegas de prensa para este cubrimiento hemos tomado como esa decisión de ir acompañados ¿sí? de saber como el respaldo que tú también puedes contar con una persona que te pueda ayudar en cierto momento y recuerdo mucho en esta fotografía que estaba al lado de dos colegas el personaje que entra en acción a soportar con un estudio improvisado pues la presión del chorro de agua de la tanqueta hace esta acción en repetidas ocasiones entra la tanqueta se hace mucho más adelante de la primera línea que pues en el cuadro decido incluir sino hacer precisamente como esa comparación de del cómo hay algo más grande y de cómo hay una persona que resiste y de pronto esa es la palabra y también el por qué la imagen cobra de pronto ese interés y esa divulgación mediática y es el resistir lo que muchos jóvenes de la primera línea empezaron pues a hablar el cómo el pueblo empieza a resistir frente a un gobierno frente a una reforma tributaria que ya para este entonces había sido tumbada y de cómo la represión policial también se volvió pues un asunto altamente juzgado por instancias legales internacionales y del cómo pues seguimos siendo un país que sigue en un conflicto evidente que cambia de pronto un parco una parte en el marco pues rural al marco urbano y y y Y...